A continuación, voy a presentar las funciones más básicas del complemento sépilo. La primera función que voy a mostrar es la de crear un caso de prueba. Pongo un título rápido. Una descripción rápida de cuál es el objetivo de la prueba. Puedo setear también la prioridad. En estos campos puedo configurar los pasos a seguir para completar la prueba. También puedo crear un ciclo de pruebas. Supongo que este es simplemente un smoke test. Una vez creado el ciclo de pruebas, puedo agregar casos de pruebas que yo haya armado anteriormente. Una vez adjuntado este caso de prueba al ciclo de prueba, puedo ejecutarlo desde la misma pantalla. Incluso puedo clonar este ciclo de prueba y reutilizarlo en otra versión. De nuevo, puedo ejecutar la prueba desde acá o puedo ejecutarla desde este botón. En caso de que encontraran un bug, puedo darle fail y subir un nuevo defecto desde la misma pantalla. Como lo verán, hasta el momento, todas las pantallas que aparecieron son muy similares a las pantallas que ya tiene Shira. De hecho, a la hora de crear un defecto o un test, se utiliza exactamente la misma pantalla. Lo único que cambia es el issue type. Una vez creado el defecto, queda enlazado al caso de prueba. Si vuelvo a la pantalla de ciclo de prueba, puedo ver el defecto enlazado. También puedo ver métricas de la ejecución de pruebas. En qué bill se ejecutó, cuándo se ejecutó, qué defecto se encontró. También puedo hacer un seguimiento de qué defecto se encontró en cada historia de usuario. De este estudio de usuario se generaron cuatro pruebas. Y de estas pruebas, se ejecutaron tantas veces y se encontraron tantos defectos. Eso sería todo por ahora.